Organización Friscos, Pequeños Maravilla Oscar Dorantes, Egan Calígula Eso será siempre y cuando se llevará a cabo el programa Como está pues escrito por parte de la gente de MD Producciones Siempre y cuando pues cuentemos con el apoyo de la banda que hoy se encuentra presente Así es que pues ustedes deciden si quieren que este evento termine a la hora que está pactada Que es por ahí aproximadamente de las 3 de la mañana o que acabe temprano Así es que vamos a pedirle la colaboración de toda la banda Para que, espérate, picha Mateo, si no es tu fiesta, tu fiesta fue 8 días Ya, nos aburriste Mateo Así que pedimos a toda la banda que la llevemos tranquila Para poder llevar ese bailecito en orden, poderla llevar en paz Saludo para el Mateo y Londa Chola, ahora sí, ya estás contento Mateo ¿Para qué? Viejo Marrán En especial para saludar a la hermana del Mateo Sí señor, que hoy nos acompaña Vieja, sabrosa Hermanos en los ciclones, en la tierra tormenta para representar los pibos forever El Feri, Saúl, Pachaba y Bruno, Eliseo La banda del Ranchito Alegre Hoy con el monstruo de sabor Aquí en Cartagena de India Nace la cumbia colombiana ¡Suéltala! Vamos a bailar, se llama la cumbia buena Vamos a bailar, dice Es que nuestras canciones son eternas Se llama la cumbia buena No tenés ni madres Con su foco de este güey Pequeños se se andan la banda de Atlacopulco Aquel me quiso amor Ah, también no mames, pones a 500 cabrones ¿Pusiste a todos estos güeyes? Ah, bueno, ok Si estás olvidado de pecado, que me perdone Dios Por venir a pecar el día de hoy Quiero mis saludos a la cabina Quiero y escucha tu música bailar Carguesero y famoso del barrio Palmatil Huesito y Alex Yaker El Iker, con un robotazo perro ¿Cómo se llama? Es la cumbia buena Baila la muchacha La cumbia buena Así como la hermana del pateo Que prendan la vela ¡Ay, qué papayocas! Bailemos la cumbia ¿La cumbia qué? Es la cumbia Que chinos caminar y caminar Y llegar al baile Y ver a la banda bailar Y me saludo con char Es la cumbia buena Para la organización Pequeño Maravilla San Lorenzo Un malagundo Chulo la corneón Opa ¡Cuál famoso Jordan TV! ¡Sí, señor! ¿Ya estás grabando? Ya estás grabando el Jordan TV Mi güey le parece rico y pone sabor Y un sugo con brozador Pa' los guapachosos Eres y el famoso Raco Allí en el barrio Segundo ¡Qué bonito! ¿Se oye? Ya lo digo con culo Coquimbo, Vegana Perro negro Los mejores del planeta ¿Se oye? El machuco La yeca Ambroso Y la jade ¿Se oye? ¿La mamacita? Si viene Calixto ¿Quién? La verdad Si viene Calixto No, no le ven barato ¿Cómo se llama? Bailemos la cumbia ¿La cumbia qué? Esta cumbia, güey Canalita, Crazy, Perla y Zombie Para Maya y Carlita y Jose Esta cumbia, güey Polimorro, Niños, Buena Onda Allí en Dolores, Amarillas ¡Ay! Llegan los que estaban encerrados Primo Locos El famoso Guasón Marquilla, Sammy Pachillón El alito Dani, Diego Puro continental, joven ¿Cómo se llama? Continuable Este Para misajando los chicos Pasa el niño sin piedad Para el famoso Robert El micro de Camper Daniel Jones El Manolo Y Pescadito Para el sureño Porque si fuera Dios Se llevaría la gloria Como no lo soy Te llevo en mi memoria La pequeña y linda De su loco enamorado El famoso Kevin A los morros Cielo Con el zombie Y el chos ¡Pachuy! El chos por ahí El pelón Llega la MP3030 El cadera y el grifo La organización Los Friscos De auténticas Morritas Alucinación Inalcanzable Inalcanzable Niños 54 ¡Vamos! Que prendan la vela Y todo el barato Una flor Una rosa Para mi niña hermosa Guadalupe Que te ama El famosísimo Blas ¡Vamos! Tengo el pinche Blas Es la cumbia buena ¡Venga la corrión! ¡Vamos a bailar La cumbia buena! Es que nuestras canciones Son eternas La internacional Hadeca El famoso Cholo Erick Encheco Shope El goza Matriz Tahuaca ¡Vamos! Toda la organización Niños Meronda Y Polimorros Llegó el topo Y el carita Honda 6 Y su amor Carlita Toda la organización Monje Locos Y la Sur 13 Y la fábrica Los saludos ¡Vamos! Esta cumbia buena ¿Qué pasa? El representante De los sonidos En la libertad San Pedrito Nando Primo Loco Pato Sur 13 Minimoro 312 Tres esquinas Alpulla El Martin Enzami Encejas Y el Cris Balalito Y cola ¿Cómo se llama La cumbia? Bailemos la cumbia ¿La cumbia qué? Es la cumbia buena ¡Ay sí! Bailemos la cumbia Decía lo que hay Un enano Con un avante En la mano Que decía Ya te vengo A representar A mi bar Chacocecito Del sitio Canalito ¡Pum! Mira que ya se va Ya se va Se va Se va Que bonito se oye ¿Qué pasa? Esta cumbia buena ¿La cumbia qué? Que bonito se oye Llegó la potencia Y con el caos Chococlipi Y el Cholo A Chaco Y el Chino Polimorro Crazy Loco Niños Suena Onda Y el Roma Al Chema Siempre De corazón En el cielo Estrellas En el mar Tiburones Somos únicos Y originales Carnalito Pop Rizalito Y los borrecitos Forever Y los morros Que locos Sechó Por Azumbi El Chuy Pequeño Se sabe Famoso Pikachu Ya se va Ya se va Se va El representante De los sonidos En la libertad De los sonidos Gracias por ver el video.